La historia no cambia, el que descubrió América fue Cristóbal Colón. Tírense muchachos y déjense llevar por el periódico. Hoy es la noche y yo salgo sin miedo a la calle, por si cae algo. La gatita reviene sin tema a lo largo, pa' que se ponga bruto le mandamos buletas. Esto es lo que fría el combo, perreo del duro, como en los tiempos estos. La gatita suelta, los gatos le suelto. Lo que rompe, lo que rompe. Las gatas se activaron, escucharon a Yomo y se soltaron. Viví toito lo que te contaron, estamos a otros niveles. Y eso es lo que a ustedes les duele, de que me quedé con el legado LL. El loco con papeles, el favorito de todos los presos. El que reventaba luz, dejándole carto el peso. Pa' los enemigos plomo, pa' la gata peso. ¿Qué tal si yo te digo que esto viene de regreso? Te confieso que a veces tuve que cargar el mini. Dando vueltas por la metro con el bon en Lamborghini. Era eufórico, anda con los 70, era histórico. Mírense, muchachos. Y déjense llevar por el periódico. Como pa' los tiempos el cuco. ¿Cómo? Dele. Saca los fules que nos vamos a matar. Esto es lo que pide el combo, perreo del duro. Como en los tiempos estos. La gatita suelta, lo canta el suelto. Eso es lo que pide el combo, perreo del duro. Como en los tiempos estos. La gatita suelta, lo canta el suelto. Despertaron al cola, ahora no vengo a chambiar. Que si te pones bruto te voy a hacer recordar. Que arrodillamos unos cuantios, bofeteamos unos pal. Se rajaban los melones con el estrella de guardar. Después a perrear, normal. Aparecieron cuatro bebés y no las vamos a llevar. Si una de ellas era tu gata nunca lo voy a olvidar. Las discotecas se rompían con champa a gritar. Soñando con ser bichote. Soñando con ser al pachino en el calfé. Recuerda que nosotros fuimos y somos la ley. Le metemos de respeto y te sacamos chiquéis. Llegó el sacamparro. Me rompe discoteca y los 30 magazine. No es lo mismo estar rocando que subirse al ring. El titerito, el que maleante y canta bonito. Si venden más que yo, mañana el nombre me quito. ¿Por qué trapo? Esto es como los tiempos gigantes, la G. Con mujeres, piques, pillenes maleantes. La vaca gigante, los caros gigantes. Las prendas brillando, forras de diamantes. Con el berreo, pa' que bailen toa. Entré con voy 70 y pasaron las pistolas. Cuando cantaba el fad, desalborotaba la gente. Y se comía en vivo el que se pusiera imprudente. Voy subiendo y ellos van bajando. Ustedes todos son fecas, no me estén amenazando. Que estamos cantando. Otra noche y yo salgo sin miedo a la calle. Por si que hay algo, la gatita re tiene sistema a lo largo. Pa' que se ponga bruto, le mandamos buletazo. Esto es lo que pide el combo. Perreo del duro. La gatita suelta, lo canta el suelto. Tanto, 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 tanto con el combo de los rompes discotecas. Tanto con el combo de los rompes discotecas. Tanto con el combo de los rompes discotecas. Con el qué? Con los rompes discotecas. Ladies and gentlemen, and now, from Puerto Rico. Tributo al que sigue y seguirá siendo en vida el papá de los pollitos. Parro, como pa' los tiempos de los rompes discotecas. El padre, la familia, como antes, ¿viste? Retro, Gold Star. Muchacho, yo sé que le duele. Y acuérdate que la película sigue siendo la misma. Los que cambian son los personajes. Oíde. Musi, Mene, Benny. Farruko, Edition. Imperio Nasa. El G, La Voz. El dueño de los controles. High Flow, Necho. Ahora critiquen. Oíde. N-O-T-T-Y. Paqui, DJ Víctor. Tito, Creepy. Farruko, El Yomol. Polacán, Coyote. Recuerda que no es lo mismo llamarnos que vernos venir. Estor, que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y aquí no hay miedo. Lo dejamos en la cabeza. Lo dejamos en la cabeza. Ha, 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 ha Gracias.